El Antel Arena es un estadio multifuncional de alta tecnología que se va a instalar en Montevideo. Los principales objetivos del proyecto fueron posibilitar la operación de la arena con distintos escenarios de ocupación. Dado que es un lugar donde puede haber partidos de básquetbol, espectáculos, conciertos, ocupados con 10.000 personas, 15.000, 8.000. El sistema tenía que adaptarse para atender cargas parciales y distintas zonas de acondicionamiento, dejando otras sin tenerlo. El Antel Arena es tan especial porque es un edificio flexible en su uso. Por estar instalado en Montevideo y el clima local, hace que se necesite tanto requerimientos de calefacción, de enfriamiento y de control de humedad. Va a ser el estadio acondicionado térmicamente más grande del Uruguay. Con respecto a la instalación termomecánica, aquí se van a instalar 5 megas de capacidad de frigorífica, compuestos de equipamiento de tipo multipropósito, de 4 caños, chillers, equipos para zonas de IT, unidades de tratamiento de aire con sistema plug and play de control, fan coils y el sistema ClimaPro de control especializado. Todo el equipamiento es de ClimaVeneta. El sistema de Antel Arena es un sistema centralizado de agua fría y caliente, generado por un mix de enfriadores polivalentes y enfriadores fríos solo, condensados por aire. Luego dispone de más de 20 unidades manejadoras de aire grandes que llegan hasta los 60.000 metros cúbicos hora y muchas unidades fan coil que atienden las distintas áreas de todo el complejo de inicio. Es muy difícil operar todo este tipo de unidades conjuntamente de una forma correcta, por lo cual se optó por utilizar el ClimaPro, que es un nuevo desarrollo de ClimaVeneta, que trata de unificar el funcionamiento de todos los equipos y cómo aprender de la performance pasada para mejorarla. O sea, no solamente controla las variables, sino que toma datos anteriores y trata de maximizar la performance. El pedido más importante del cliente es confiabilidad del equipamiento, facilidad de operación, larga vida útil de los equipos. Los proyectos cuentan con el respaldo y la asistencia del personal técnico de MED, que es entrenado normalmente en Bassano, en Italia, y conocen todo el equipamiento. Eso le da al cliente la posibilidad de contar con un servicio continuo, línea de repuestos y respaldo. Yo creo que Antel Arena es un excelente resumen de cómo se debe manejar modernamente una tecnología de acondicionamiento térmico en un edificio grande. Cuenta con máquinas de buena eficiencia, de correctos refrigerantes, de buenos niveles de ruido, un sistema integrado y un sistema de control que permite optimizar esas máquinas en todo momento. Creo que ha sido la solución ideal que podrían haber tomado para este caso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.